A ver, levantar la mano a los niños, arriba para el que sabe por Canal América, ¿eh? ¡Niño, voy! Ahí lo están grabando ya. Pasando a él, quiere el burrito. A ver, esto es el máximo. A ver, esto es el máximo. A ver, esto es el máximo. Más o menos. Más o menos. Mucho, ¿eh? Más o menos. ¡Gracias! 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 ¿Tu cargador, Aslında? ¡La tuya! ¡Gracias! ¡Feliz Manurá de la chanda duestra! Porque el mío también se quedó cargando todo el pintador Pero la sella dio delante de la tuya o la centimeter Sí, pero la cosa esta Ah, ¿no es la cualquiera? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!